Una relación constante, mantenida con entidades empresariales, dirigentes, sindicatos y trabajadores, fue destacado en la cuenta pública de gestión de la Secretaría Regional del Trabajo. Lo que se pretende, que estén las autoridades, la verdad es que a nosotros lo que nos importaba es que estuvieran los sindicatos, que participaran los trabajadores y también las empresas, las empresas muchas veces tienden a cumplir con lo mínimo. Y este año hemos podido ver la participación social de muchas de ellas, de empresas grandes de la región de Tarapacá, han participado arduamente en el desarrollo integral de los trabajadores. En el recuento de actividades se mencionó especialmente el aumento de las fiscalizaciones laborales, que alcanzaron un 10% más que el año 2012, llegando a 2.626 casos regionales. Realmente estos datos, todos positivos, mayores fiscalizaciones, mayores conciliaciones, mayores platas recuperadas, menos derechos fundamentales, lo que significa un mayor cumplimiento a la normativa laboral, mayor cantidad de sindicatos, lo único que nos hace es motivarnos al futuro a seguir con esos números, no detenernos, ¿no es cierto? Esos números, si bien son buenos, pueden seguir mejorando. Y eso es un trabajo realmente de cada día. CENSE por su parte ha contribuido enormemente al desarrollo de capital humano en las distintas industrias que nosotros estamos trabajando con Tarapacá, estamos preparando a las personas para que tengan una mejor inserción laboral, y sin lugar a dudas, hoy día también estamos apostando la movilidad dentro de las mismas organizaciones. Esta cuenta pública, a través de nuestra Ceremi del Trabajo, nos está entregando a la comunidad decir las verdaderas metas y las labores concretas que hemos desarrollado como Ministerio del Trabajo. Trabajadoras y trabajadores fueron distinguidos a la oportunidad y por el aporte de medios de comunicación, se entregó un galvano a Iquique Televisión. Es un premio al trabajo realizado por tantos años, con los trabajadores, con su familia y la empresa en general, la comunidad en general. Todo esto no hubiera sido posible que yo hiciera mi entrega, como la he hecho, que me gusta mucho la parte social y me gusta mucho trabajar con la gente, gracias también al apoyo que he tenido de mi familia y de la empresa. Entre los temas pendientes se mencionó los proyectos de Sala Cuna, Estabilidad Laboral de Estudiantes, Trabajadoras de Casas Particulares, en espera de aprobación, entregando un cierre de ceremonia con el grupo musical Crescendo Jazz Band.